Y huyeron hacia el misterioso más allá, para nunca regresar. ¡Sí! El que quiera escuchar la historia de la asombrosa niña Tres Cuernos otra vez, puede regresar justo antes de que el círculo brillante deje el cielo. Cada vez que escucho su historia, aprendo nuevas cosas de lo que pasó hace mucho. Es debido a que cada vez que ella cuenta su historia, cuenta una nueva historia. No saber que los devoradores rastreros crecieran tanto. ¡Oigan! Tal vez es por eso que aún puedo oler devoradores rastreros. ¡Son enormes! ¿Qué? ¿Aún puedes olerlos? ¡Claro! ¡Desde el día en que nos persiguieron! No importa qué tan grandes hayan sido, no deberías olerlos si están en el misterioso más allá. A menos que nunca se hayan ido. ¡No! ¿Será perseguir a los devoradores rastreros hasta el misterioso más allá? ¡Con sus pisadas! Si ella en verdad hizo esas pisadas, tal vez dejó huellas. Debemos ir al círculo de rocas a ver. Entonces sabremos qué partes de la historia de Cera son reales. ¿Y qué partes no son reales? ¡Ahí está el círculo de rocas! Este es el lugar donde Cera asustó a los devoradores rastreros. Pues ella no asustó su olor. Eso no significa que haya devoradores rastreros. ¡Oh! Eso significa que sí hay. ¡Por allá! Eso explica por qué aún puedo olerlos. ¡Ah! ¡Un momento! Pero... ¡Ella los hizo huir! ¿Viste a dónde se fueron? Sí. Se dirigen a casa. Debemos advertirle a todos. ¡Rápido! Así que... ¿Serán o ser heroína?